Mira, me encuentro en plena calle y veo esto Condomat ¿Qué cosa es lo que venden? Condones Cinco condones por tres euros Y te aceptan todo tipo de monedas Imagínate Liberación total Así está, en plena calle Acá también venden sombreritos pero de otro tipo Estos son sombreros para la lluvia para el sol y estos son sombreros para las fiestas Ya sabes, si te vas a una fiesta ponte tu sombrero Fíjense Gracias por ver el video